Puedo ser divertido si quieres, o pensativo, o listo, o supersticioso, valiente, incluso bailarín, seré lo que quieras, seré lo que quieres y lo cerebro, seré lo que quieras. En serio ha sido un placer, ser esa persona que te llene de placer, quien se enamore de tu sencillez, si perderme tu sonrisa lo puedes creer, algo que no tenía pronosticado, es el haberme enamorado, tal vez esta canción sea sencilla, toma mi mano, te invito a ser parte de mi vida, pongamos color a nuestro entorno, ríamos del mundo como locos, seamos diferente a todos, y contra todo luchemos codo a codo, gracias a ti mis sentimientos renacieron, mis pensamientos negativos ante tu belleza se rindieron, quieres saber lo que has logrado, en un beso sabrás todo lo que yo he callado, porque así es como me tienes, mira, no soy yo, es mi corazón quien se inspira, mi alma quiere tu calor y mi inspiración a ti, porque tú eres la mejor, quisiera ser como la luna, para cuidarte mientras duermes, ser el guardián de tus sueños, y tu verdadero amor por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!